El Vaticano contra Dios El Vaticano, ostras, católicos que están dentro, en el Vaticano mismo, y denuncian lo que está haciendo la masonería dentro del propio Vaticano. ¿Y qué pasa como reacción de esto? Esto salió en televisión, todo esto. Pues, realmente si lees el libro es impresionante los datos que da, ¿eh? Pues resulta de que el Vaticano retira este libro. ¡Ras! Para conseguirlo te vas a ver bueno o negro para encontrar uno. Aquí aún lo pude encontrar. En Italia, ¡pum! Retirados todos. Y además, consiguieron saber quién era uno de estos milenarios, el apodo que se pusieron, y lo empezaron a exprimir para sacarle las cosas. De quiénes son los demás, y bueno, tuvieron que pasar un proceso no muy agradable, supongo. Pues el libro está retirado. ¿Por qué tanto rollo por un libro? Pues yo no sé si lo recordáis, pero había un par de listados que circularon, y de eso algo os dije la otra vez, precisamente por Italia, denunciando las logias que estaban dentro de la masonería, las logias masonicas que estaban dentro del Vaticano. Y que jamás han sido desmentidas. Ni pueden serlo, porque los datos eran totalmente oficiales. ¡Qué cosas, eh! Y ahora parece ser que están enfadados porque pasó esto. Bueno, y yo solo os digo una cosa. ¿Sabéis que he llegado a denunciar este libro? A mí me lo dijo un señor masón, hace ya unos cuantos años, y luego, curiosamente, lo vi escrito en este libro, al cabo de años después. Que en el Vaticano se hacían misas negras, ¿sabéis qué es eso? Misas satánicas, en el corazón del Vaticano. A mí me lo dijo un propio masón. Luego, curiosamente, prelados romanos del Vaticano, están diciendo exactamente lo mismo. ¿Sabéis? Hay un texto que a lo mejor os hace recordar y empezar a asociar ideas. Vamos a verlo, Apocalipsis 18, 1 y 2. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Vamos, un asco. La gran Babilonia, si comparamos en otros textos, viene a ser lo mismo que la bestia. ¿Vale? ¿Vale? Conceptos completamente casi sinónimos. Pues dice que debe ser habitación de demonios. Y las misas negras, ya sabéis que son, ¿no? Es satanismo puro. A mí me sorprende que hace dos mil años alguien estuviera denunciando estas cosas, que iban a pasar en un futuro, y ahora, curiosamente, ese futuro, me toque vivirlo a mí y a vosotros, y a toda nuestra generación. Después de dos mil años, estas palabras se están cumpliendo ahora. Pero si esto os ha sorprendido un poco todo lo de los treces, ¿encontráis que son casualidades todos estos treces, sinceramente? Gracias. 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 Gracias.